¡Hey qué tal gones! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y así como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar el uniforme de Jean Grey Y claro que sí, vamos a usar la mejor cuenta de todo el universo, la mía Así que si quieres saber qué tal está este nuevo uniforme te invito a que veas todo el video Y dicho eso, comencemos ¡DRAGO! Bien, 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 todos los que querían ver mi cuenta en acción Llegó el momento, llegó el grandísimo momento de ver a Jean Grey Y pues bueno, yo la verdad estuve buscando tops y me ofrecían tops que 20 mil, que tantos mil Y hasta que por algún extraño motivo se me ocurrió revisar el top de mi Jean Grey Y me di cuenta de que estaba en un top bastante decente Y como no vi un top más alto, a no ser de que no haya revisado todos los mensajes Este top está bastante interesante y yo no sabía ni siquiera que lo tenía así Entonces pues bueno, un hurra para mí que tenía un top escondido Un top de un personaje complicado de tener un buen top Entonces pues va a ser una review bastante interesante Estamos probando el uniforme de X-Men Red Así que pues vamos a ver la diferencia, ¿no? Muchos dicen que el nuevo uniforme la deja muy chafa Otros dicen que sí mejora un poco Yo lo he usado y digo que sí mejora un poco Puede ser que quede un poco más desprotegida con el nuevo uniforme Pero es cuestión de si juegas en manual o en automático 36 segundos para pasarse a la misión Y pues vamos a ver con el nuevo uniforme En donde queda el baldote Y por cierto, le quiero enviar un saludo al dueño de la cuenta Gracias Dragonzim por prestarnos tu cuenta Era justo innecesario verte por el canal Cuando no es Tierra de Sombras Gracias Dragonzim, gracias por el saludo Perfecto, una vez que ya me saludé yo solo Vamos a continuar con el nuevo uniforme A mi parecer se mueve un poco más rápido Me gusta mucho, por ejemplo El efecto que gana con la habilidad número 4 Que le da parálisis al jefe Puede esquivar el golpe Por cualquier motivo de que no le meta parálisis Y aparte tiene un rayo que dura bastante Y hace buen daño Bueno, no dura tanto como me hubiera gustado Pero pues tiene otro efecto aparte de Ya llegamos contra el buen Rukaman Bueno, Arenaman Y pues vamos a ver cuánto tiempo tarda en darle Bueno, está bien Con eso Habíamos hecho 38 segundos, ¿no? Creo recordar 38 segundos con el otro uniforme Y con esto hicimos 36 Si fueron 38 contra 36 Hay un gran cambio Recuerden que un gran cambio Conlleva a una gran responsabilidad, amigos Y bueno, antes de irnos a la siguiente prueba Obviamente voy a enseñar mi super cuenta OP máxima Trinidad Tenemos por aquí Estos son mis cromos Tenemos 25 de recarga 29 de todos los ataques 21 físico Y 17 de energía Perfecto Vamos a ver cómo está equipada mi Jean Grey Se fijan, está en el top 6959 Con 46401 De ataque de energía Tenemos por aquí Velocidad Daño crítico Y recarga al máximo Es universal mutante Mujer superhéroe 5% de aumento de ataque de energía Y aumenta el daño de fuego en 3% Resistencia mental 10% Y mente Aumenta el daño mental en 3% Tenemos por aquí Todo el equipo en 25 Porque ya es tier 3 Tenemos una que otra Bendición de Odin por ahí Casi todos los Urus en mítico No sé Yo he visto fotos De otras Fenix Que están más topadas Que la mía No sé por qué la mía Tiene este top La verdad Pero bueno Era para hacer review En mi cuenta Tenemos todas las habilidades En más 6 Como debe de ser Tenemos mente y energía Puesto tipo 1 Tenemos por aquí Fuerza de Juli cabreado A todos los hisos despertados Tenemos un PC de destrucción Y tenemos ambos uniformes En míticos Vamos a ver el efecto Del X-Man Red 15% de aumento En todos los ataques Es todo lo que tiene Y el nuevo uniforme Que tiene 20% de aumento De todos los ataques Tenemos un 5% De aumento extra Aquí tenemos 3 uniformes De 5 Y aquí tenemos 4 uniformes De 5 ¿Cuál me falta? El delantor Chumana Thanos Infinity War Vengadores Endgame De Ronnie Namor de Fenix 5 Y Capitana Marvel Endgame De Bueno De Endgame en mítico Entonces Pues bueno Se le modificaron Todas las habilidades Parece ser Entonces tenemos Que la Vamos a ver la pasiva Sin uniforme entonces Vamos a ver Que fue lo que le cambió Tenemos la pasiva Del Tier 2 Se aplica a ti 70% de probabilidad De ser inmune El daño de fuego El daño de la habilidad Aumenta y el adicional Tenemos la número 1 Que no hace nada La número 2 Que da congelación temporal Por 2 segundos La número 3 Aplica reducción En todas las defensas Sin ignorar inmunidad Porque en ese entonces No existía Reducir todas las resistencias Nuevamente Sin ignorar inmunidad Porque no existía Se aplica a todos los aliados Super armadura Todas las defensas Protección de 3 impactos Y a ella misma Le da acumulación Del daño auténtico Tenemos por aquí La número 4 Que está dura por un segundo La número 5 Tiene perforar barreras Y aumento En todos los ataques La pasiva Revivir con el 100% De vida Y el liderazgo Eliminar todas las mermas Vamos a ver Vamos a ver cuánto cambia Con el chica Maravillosa Vamos a ver Tenemos el tier 2 Potencia todas las resistencias En 50% El daño de la habilidad Aumenta y el adicional Y todo el daño Se reduce en 30% Cambió todo Tenemos la habilidad Número 1 Que infringe daño De quemadura Con aturdimiento Con reducción A resistencia mental Con ignora inmunidad Ya Con eso Una nueva habilidad Completamente Tenemos distorsión mental Reducir todas las velocidades Congelación temporal Por 3 segundos Ganó 1 segundo más Tenemos tornado psionico Reducción de todo Reducción del 5% De resistencia mental Acumulable Con ignora inmunidad Protección de impactos A nosotros Acumular el daño auténtico Y Excepto los estados De defensa y esquiva Recuperación del 6% Cada segundo La cantidad recuperada Bueno Está bien Tenemos onda psionica Aturdimiento Atadura Y parálisis Con ignora inmunidad Por 2 segundos Y tenemos despertar Del fénix Reducción de todas las defensas Sin ignora inmunidad Muy importante Ojalá hubiera tenido Ignora inmunidad Aquí Es un tier 2 nativo Yo digo que lo debería llevar Reducción de todas las velocidades Y aturdimiento Por 4 segundos Y a nosotros Nos da El 80% De probabilidad Exactamente lo mismo Que teníamos sin uniforme Tenemos la pasiva Y el liderazgo Que quedan Exactamente igual Entonces Esto es bueno Vamos a probar La diferencia De ambos uniformes En un Plis plas Para Plus Let's Let's Go 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 Fauci Si Ya fase 30 Claro que Yes Porque es tier 3 Tenemos al Kid Omega De liderazgo Y tenemos No me acuerdo De mafrost Creo De Sí De ayudante Vamos a comenzar Con Jean Grey La verdad Con este uniforme Había sentido yo Que perdía un poco De daño Pero tal vez No era eso Nunca supe Que le había pasado A Jean Grey O sea Le cambiaba En las habilidades A tema mental Pero como que Le hacían menos daño A fauces Pero la Fenix Sin uniforme Necesitaba Más poder No sé Era algo muy extraño Cuando salió Este uniforme Hasta que me adapté A él Y le empecé A agarrar Bastante cariño Al uniforme Yo le tengo CTP de destrucción Porque la uso También para De hecho Con el nuevo uniforme El día De ayer Bueno El día De la batalla De alianza De la clase No sé por qué Es el tier 3 El día De la batalla De alianza De niñas universales La utilicé Y comparé A mi capitana Marvel Con CTP de ira Con mi capitana Casi llegué A 2 millones Y con este Hice como 1.400 Entonces Si a Fenix Le pongo CTP de ira Supera Yo diría Muy fácilmente Capitana Marvel En batalla De alianza En el día De las Mujerzuelas Entonces La verdad es que El nuevo uniforme Al menos Si ganó Bastante daño Ya veremos A comparación Ahorita Con los dos Uniformes Con el mismo Jefe mundial A ver Qué fue Lo que cambió ¿No? Quiero El cambio De fase En qué tiempo Me lo das El otro tier 3 Que utilicé Fue una cagada Luce muy mal Vamos a ver En cuánto tiempo Nos pasamos La cambio De fase 3 minutos 30 Vamos a dejarle 3 minutos 31 Vida Número 8 Vamos a ver Con el nuevo uniforme En los 3 minutos 30 En dónde estamos Ok Estamos de regreso Misma fase Mismo jefe Mismo equipo Diferente Uniforme Vamos a ver Qué tal está Vamos a ver Si logramos Operar Los 3 minutos Con 31 segundos Así que Pues vamos a darle Fenixilla Cara de pilla Recordar que Con la habilidad Número 1 Tenemos reducción De todas las defensas Vean nada más Qué buen daño Hace Qué buen daño Hace el rayo También este es un daño Un poco más Más estático Porque va a depender Mucho De en qué momento Se me active El CTP Entonces Si se activa El CTP A la mitad De la habilidad Pues ya no me va a servir El impacto Pero literalmente Estamos a un minuto Un minuto Y yo la verdad La veo muy Suave Suave Crema Yo la veo muy Suave Crema La verdad Miren Utilice el tier 3 mal Porque ya tenía Activado el CTP Entonces son cosas Que me pasan Muy enseguido Porque normalmente Yo juego Y me hago wey Pero pues bueno Está bien Tenemos casi 30 segundos De diferencia Pues ahí está 30 segundos Un poquito más Póngale De diferencia Entonces Si ganó Un poco más De daño Si noto Un poco más De daño En el personaje Entonces Por el tema De la reducción De las defensas Con la habilidad Número 1 Pues la verdad Es que podemos hacer Un daño bastante bestia Y el daño Sabrosongo Hubiera sido Con un CTP De ira Que no le puse Pero hubiera sido Bastante sabrosongo Haberla probado Con un CTP De ira Pero como yo La necesito Si no tengo Cristales Para andar Gastando De esta manera Pues A mi me funciona Muy bien Con este CTP De energía En 3 minutos 32 Le ganamos Exactamente En el tiempo En el que Nosotros hicimos El cambio De fase Aquí pasamos El jefe Y Podría Inclusive Comparar Las habilidades Porque Orale No estoy Muy seguro Si el uniforme De X-Men Red Tiene reducción De defensas Vamos a ver Porque eso Si estaría Bastante interesante De saber Vamos a ver Las habilidades Tenemos la pasiva Creo que la pasiva Quedó exactamente igual Bien La habilidad Número 1 Nomás tiene Aturdimiento No tiene Reducción De defensas La número 2 Reduce Velocidades La número 3 Reducción De resistencia Aumentar La acumulada Con ignorar Inmunidad Creo que es Exactamente La misma Que tiene La otra Estatadura Con aturdimiento Y la 5 Reducción De defensas Sin ignorar Inmunidad Entonces El nuevo uniforme Gana Ignora Reducción De resistencia Mental Con ignorar Inmunidad Y la número 5 Que tiene Esto es lo que Les digo Que hubiera estado Muy bien Que también Hubiera entrado Con ignorar Inmunidad Y hubiera hecho Bastante más daño Entonces Por el cambio De una simple habilidad Hizo muchísimo Más daño Por el tema De la resistencia Reducción De resistencia Y como 4 de 5 Habilidades Solmente Pues va a hacer Más daño Porque reduce Exactamente La resistencia Mental Entonces Pues bueno Aquí voy dejando Este video Espero que les haya gustado Si es así Por favor Dejen un gran like En este video Y compartanlo Con sus amigos Para que vean Que también El tío Gon Sube videos En su cuenta No tan seguidos Pero también Subo videos En mi cuenta Y pues nada Aquí voy dejando Este video Tienen mis redes sociales En la descripción Los invito a que me sigan Pues nada Nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara De Pichos Fin de la transmisión